Oye, sí, caro, es que necesito subir la masa. Mira, Sergio, te comentaba, esto es para aumentar masa muscular para personas que no pueden comer. No me voy a tardar, no me voy a tardar. Sí, me lleva la chica. Buenas tardes. Ahí voy. Ahí sí. ¿Viene contigo? Sí, es mi tío. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Me lleva, no hay dónde pararse. Me paré aquí al lado y una señora está ocupando el lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes, caro, ¿no tienes? Oh, buenas tardes. Sí, mire, este, traje aquí al muchacho, es mi sobrino, ¿verdad? Mijito, dile. Sí, mira, este, como te comentaba, necesito subirme de masa muscular. Yo le voy a comentar primero. Lo que pasa es que dice que está muy flaco y que quiere hacer más ejercicio. Entonces, yo no sé qué chingón me dijo que vendían aquí. No entiendo qué es esto. Me trajo casi a la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que quieres, mijito? Rápido. Necesito subir de masa muscular. Ah, quieres subir. No sé qué es eso, pero quieres subir. Bueno, le comentaba, tenemos ganadores de peso. ¿Ves? Ganadores de peso. Obviamente, primero es comer bien, hacer tus comidas. ¿Ves? Es lo que yo le he dicho. Que coma bien, pero no estás comiendo bien, ¿sí? Entonces, cuando ya a lo mejor tenemos eso de que no podemos comer bien, pues empezamos a tomar proteína. No, y tú no sabes. Tú no sabes, pero ese desvela mucho. Ahorita viene conmigo porque se peleó con sus papás y quiere que yo le compre estas jaladas. ¿Qué tiene que ver, tío? No sé qué es esto. La verdad, no sé qué es esto. Esto no es pollo. ¿Es pollo o no es pollo? Entonces, no sé qué quiere. Pero dile tú, dile tú. Yo no me meto. Sí, pues obviamente, si ya no complementas tu proteína diaria, pues puede entrar cualquier batido de proteína sin problema. ¿Y como cuántos necesito más o menos para estar así? O necesitas ocho horas de dormir, es lo que necesitas, pero dile tú. Sí, obviamente dormir bien, comer bien y la proteína entra. Hacer sus tareas también, sus tareas de la facultad no las hace, se va de juerga. No, dile tú, dile tú. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué encuentro vos? Te quieres poner como el muchacho, con músculos, ¿verdad? No duermes, no haces tus tareas, te la pasas en el alcohol y en el desmadre, pues no se puede. Hombre, me lleva. Pero tú dile, lo que tú quieras. Esta promoción, ahorita lo tenemos en 550, son 6 libras, son casi 3 kilos. A ver, mijito, déjame, deshárate para acá, mijito, sí. Déjame escuchar al señor. Déjame hablar con el señor. ¿Cuánto dijiste que cuesta esta madre? Está en promoción en 550 pesos. 550 pesos por polvo. Son casi 3 kilos. Ah, son casi 3 kilos. Andar más o menos en eso, tío, en todos los mercados. Bueno, vámonos. Vámonos, yo no voy a gastar en esto, vámonos. Pero es necesario para que yo... No, no es necesario, es necesario que tú hables con tus papás otra vez y que no me acarrees a mí este tipo de gastos estúpidos, porque yo no entiendo cómo te puedes, no lo tome personal. Además que el muchacho, el muchacho es un desmadre, sí, estoy tratando de sacarlo de las drogas y del mugrero. Véalo cómo está. Entonces, arréglate con tus papás y vámonos de esta cosa. Felicidades por el negocio, sí, pero no puedes... Quítate, salte, salte, porque aparte me quedé en doble fila. Me lleva. A chica a su madre, salte, salte. Salte a tu primera. Ya nos vamos, ya nos vamos. Voy a volver, sí, porque yo necesito una madre de esas, con permiso. Y no le venda a este cabrón. Salte, te dije, hazte para allá. Chica, me lleva, hombre. Chica. 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 Chica.